Granada surge hace un año. Decidimos apostar al arte emergente, de ahí su nombre, digamos, Granada, como fruta inicial, como un semillero de artistas, digamos. En Granada lo que buscamos es un artista sensible que de alguna forma haga una reformulación sobre la plástica y el oficio tradicional. Y trabajamos alrededor del concepto de origen, tomamos como un punto importante el dibujo, como el trazo y el contacto directo con la materia prima, como punto de partida. Las reminiscencias de la infancia, desde un lado adulto, la construcción de la memoria a través del recuerdo, de los objetos, de esa ida hacia atrás, digamos, esa reconstrucción. Y a lo mejor el surgimiento de un nuevo origen en base a un no destruido, una propuesta de un imaginario post-apocalíptico. ¡Gracias! ¡Gracias!